Y como es costumbre en estos viajes, tras el largo vuelo que hemos tenido, que espero que os haya ido bien, pues hacemos un breve resumen de lo que va a ser esta misión comercial que iniciamos aquí en Dallas y que nos va a llevar después a la costa este de Estados Unidos. Estatu batuak, mercatu, erakargarria da, sektore ezberdin entzat, ekonomian, ikerkuntzan, elikagintzan, turismoan, modan, Euskadi nemen, defendatu behar dugu etxean, furituak jasoa alizateko. Eta horretarako, beharrezkoa da, batera, lan egitea eta herribezala aurkestea. Eta segunda vez que visitamos Estados Unidos esta legislatura, pero si bien la anterior ocasión el motivo principal era la celebración en Boisi del Hayaldi y estrechar lazos con las colectividades vascas, aunque también se aprovechó para visitar varias universidades y empresas, en esta ocasión el viaje cubre otros aspectos diferentes. Y al igual que hicimos en Brasil o en China o en Emiratos Árabes y Qatar, lo que hacemos es fundamentalmente acompañar a decenas de empresas vascas, creo que son más de 100, para tocar las puertas de un gran mercado y buscar oportunidades de negocio para Euskadi. Estamos en la mayor economía del mundo, el PIB nominal de este país roza los 14 billones de dólares, Estados Unidos es el tercer destino en número de exportaciones de Euskadi y el décimo importador y pese a las incertidumbres que azotan la economía mundial, sigue siendo una garantía de crecimiento y por ello creemos que nuestras empresas tienen que estar aquí para generar oportunidades de negocio y crecer. De hecho, algunas de ellas ya lo están haciendo y las vamos a visitar. Vamos a visitar a alguna compañía vasca que son, de alguna manera, que era el mascarón de proa de nuestra presencia en Estados Unidos como progénica o gamesa. Decía que íbamos a empezar este viaje en Dallas, mañana iremos a visitar la compañía EICO, con la que queremos y vamos a colaborar en la extracción de gas no convencional. Hablaremos más en detalle mañana de lo que significa esto, porque nos parece muy importante. Vamos a estar también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, puntera en investigación e innovación, firmando un acuerdo con el W3C sobre el tema de las redes. Vamos a estar en el Culinary Institute of America, que es el principal centro de estudios culinarios del mundo, posiblemente, con campus en Nueva York, en California, en Texas, en Singapur, y que ha formado ya cerca de 43.000 alumnos, y ahí vamos a firmar un convenio de colaboración con el Vasco Culinary Center. Vamos a estar en el Centro de Estudios Europeos de Harvard, donde celebraremos unas jornadas sobre el modelo de clúster vasco, como clave para la transformación competitiva, porque Euskadi interesa en Estados Unidos y vamos a enseñar esta marca de país. Vamos también a mantener encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización de Estados Americanos y de la ONU Mujeres, organización dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con quien también firmaremos un convenio de colaboración. También vamos a realizar una importante labor de promoción de Euskadi, de sus ciudades, de sus paisajes, de su gastronomía, de su cultura, de su música, de su moda, y para ello nos acompañan también 11 empresas de Río Jalavesa, dos de Chacolí, ocho de productos de pesca, cinco de productos gourmet, que buscan promocionarse en sendas ferias que vamos a celebrar en Nueva York y en Washington, porque el mercado de la costa este es uno de los más completos y variados que existe en este momento en el mundo, y pensamos que, sin embargo, no lo hemos explotado lo suficiente. Algunos como el vino de Río Jalavesa, el Chacolí o las conserveras ya estaban presentes en este mercado, pero otras compañías son nuevas y creemos que por la flexibilidad del mismo, de este mercado, la expansión comercial de las empresas vascas puede resultar atractiva. Nuestro objetivo es ir poco a poco consiguiendo una cuota de mercado creciente que permite ir entrando en competencia con otros productos que ya son conocidos aquí, los vinos y los quesos franceses, los vinos italianos, el aceite o el jamón español, y creemos que estos dos show rounds que vamos a hacer pueden ser una buena ventana de oportunidad para los productos vascos, para introducir los productos vascos en este mercado. El jueves que viene también vamos a celebrar en Nueva York una recepción que servirá para promocionar Euskadi como destino turístico, a la que damos especial importancia porque no es una cuestión menor. Como saben, el turismo está siendo uno de los sectores que mejores resultados nos está dando en los últimos tiempos. Llevamos ya 26 meses seguidos de crecimiento, algo único en nuestra historia, y tenemos aquí un mercado que cuidar y potenciar. Solo el año pasado recibimos más de 52.000 visitantes norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, prácticamente el doble de los que llegaban hace 10 años cuando empezaba el reclamo del Museo Guggenheim. Y tenemos que seguir trabajando este sector que no solo aporta el dinero de los visitantes, sino que tiene cada vez más peso en la economía vasca y que supone ya el 5% de nuestro PIB y da empleo a más de 93.000 personas. Por supuesto, también vamos a estar con las colectividades vascas. El sábado visitaremos la Euskalechea de Nueva York, punto de encuentro de la comunidad vasca en esta gran ciudad, y enlace con nuestra gente en Euskadi, donde presentaremos oficialmente EITV en el sentido de que ya se puede ver en este país, tal y como prometimos en el viaje anterior, en Boise, en el Hayaldi. Bueno, en definitiva vamos a dar a conocer Euskadi en todas sus facetas, y lo que es más importante lo vamos a hacer de forma colectiva, gobierno, empresas, asociaciones de clústeres, agentes de conocimiento. Yo creo que este es el gran valor de estos viajes, el estar juntos y actuar de forma conjunta, trasladando una imagen y una propuesta de país. Los nuevos tiempos nos han enseñado que de nada vale competir con el vecino cuando la competencia está más allá de nuestras fronteras, en un mercado único y global. Y por lo tanto, en la medida en que nos aliemos y nos fijemos objetivos comunes, seremos más competitivos y seremos capaces de superar los desafíos y los retos que tenemos. Y yo creo que este viaje es un ejemplo de cómo tenemos que hacer estas cosas. Bueno, poco más o menos esto es lo que vamos a tener en los próximos días, que como digo es una agenda apretada, variada y que vamos a tocar muchos palos, universitarios, empresariales, económicos, turísticos, gastronómicos, una variada muestra de lo que Euskadi puede ofrecer en Estados Unidos y también de lo que podemos llevar de Estados Unidos a Euskadi. Preguntas. ¿O queremos ya cenar? No, no sé si eso se contradice con el hecho de que no se presente el propio gobierno. No, no sé por qué se contradice, no. Ha habido una invitación a los partidos políticos y el Partido Socialista va a acudir a decir lo que piensa en este caso. No es ninguna contradicción. ¿No ha llegado invitación al gobierno? Al Endacaritza no ha llegado ninguna invitación. ¿Ha pasado algunas últimas horas para que se haya cambiado de decir públicamente que era un acto de propaganda de la izquierda de Bertale a decir que conviene estar allá donde posiblemente haya caminos hacia la paz? ¿Qué es exactamente lo que ha dicho el señor Pastor? No, lo que hay que hacer es leer completas las declaraciones que hice yo cuando hablé de la propaganda. Dije, bienvenido sea si sirve para ayudarnos a todos a avanzar en el camino de la paz y de la libertad y no será tan bienvenido si solo sirve para la propaganda de la izquierda de Bertale. Bueno, vamos a comprobarlo en los próximos días y queremos estar ahí para comprobarlo. ¿Pero el hecho de que quizás la economía puede esperar? No creo que sea incompatible estar presente como Partido Socialista en esa conferencia y buscar el crecimiento económico y oportunidades de negocio para nuestras empresas y por lo tanto para el conjunto del país viniendo a Estados Unidos. Creo que tenemos una urgencia especial también para hacer crecer la economía en Euskadi. No, en este momento no, porque tampoco tenemos esa invitación. Si lo hubieran invitado, hubiera ido. Pero es una elucuburación que no voy a hacer. Como no me han invitado, no tengo por qué hacerlo. De todas formas, creo que esa pluralidad de la sociedad vasca está representada en los partidos políticos. El gobierno vasco presentó también su hoja de ruta en el Pleno de Política General y pensamos que a ella nos vamos a tener porque creemos que es la que nos permite avanzar en este tiempo. ¿Habrá mucho con Zapatero sobre esto últimamente? Confesaré que hablo más con el candidato. Mañana hablamos de gas, ¿vale?